Música Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que me faltan Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Si Que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón La esperanza De mi única La esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión La esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Es todo lo que hacía Mi pobre corazón De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Es todo lo que hacía Es todo lo que hacía Mi pobre corazón Una Sí De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Lo que hacía Es todo lo que hacía